El Subsecretario de Seguridad Ciudadana del Distrito de Barranca Bermeja, Jimmy Picón, se ha pronunciado por los hechos de alteración de orden público en el Corregimiento del Llanito durante el fin de semana. Ante las diversas situaciones que se han presentado en el Corregimiento del Llanito, como Alcaldía Distrital rechazamos rotundamente todo acto o situación que afecte la integridad y ponga en riesgo la vida de nuestros ciudadanos. Es importante resaltar que se le ha indicado a las autoridades competentes a realizar las respectivas investigaciones y por tanto establecer los móviles del hecho. Desde la Alcaldía Distrital seguiremos trabajando día y noche para establecer el orden y por tanto la seguridad de nuestro distrito. El Gobierno Distrital ha reiterado su disposición al diálogo con la comunidad y con los actores que tienen que ver con la situación allí registrada.